Hola amigos de YouTube, esta vez les traigo un nuevo video de como hacer el Funko Pop de Catruid en Papercraft. Yo acá ya tengo recortadas todas las partes, pero en la descripción del video les dejaré los enlaces de descarga para que ustedes las puedan descargar sin ningún problema. Con la ayuda de una regla y un tapón de lapicero, repasamos las líneas de la figura en donde se doblarán, esto lo hago para que se nos facilite hacerlo y no dañemos la figura. Una vez terminemos de repasar, doblamos las solapas de la figura con mucho cuidado. Ahora unimos las piezas y las pegamos. Y así nos tiene que quedar. Ahora hacemos lo mismo con el cuerpo y los brazos de la figura, siempre haciéndolo con mucho cuidado de que no se doble mal o se dañe nuestra figura. Ya terminadas todas las piezas de la cabeza, el cuerpo y sus accesorios procedemos a unir todas las piezas y pegarlas. Y así nos debe de quedar. Ahora continuamos con la caja, hacemos el mismo procedimiento con la ayuda de una regla y un tapón de lapicero, repasamos las líneas de las solapas de la figura y luego procedemos a doblar las mismas, siempre con mucho cuidado y mucha paciencia. ¡Suscríbete al canal! Ya unidas y pegadas todas las piezas, así nos debe de quedar. Y ya unidas y pegadas todas las piezas, tanto la figura como la caja, nos deben de quedar así. Si te gustó el video, suscríbete, eso me ayudaría mucho para seguir realizando contenido como este.